Imagínense personitas, yo en Badabun, estaría increíble, ¿no? Hola personitas, yo soy Dipsy y tengo una asistente personal. Hola personitas, ¿cómo están? Espero que estén super mega ultra recontra bien el día de hoy. El día de hoy yo estoy, uh, uh personitas, estoy muy emocionada, estoy muy feliz y como pueden ver todavía sigo enferma. Personitas, estoy pensando seriamente que me voy a quedar sin voz y sigo gritando así. Pero no lo puedo controlar, así que mejor sigamos. Antes que nada, sé que al inicio del video escuchaste que dije que era Dipsy y que tenía una asistente personal y muchos de ustedes vieron en uno de mis videos pasados donde les mostré a Samsito con su nueva actualización. Samsito es mi asistente personal, que es un robot super lindo, super cool, super inteligente, super kawaii. El día de hoy me toca darles esta noticia y es que Samsito se fue de viaje, literal, está por allá, por la nievecita, la playita. Está allá por esos lugares bonitos del mundo. Aunque todo el mundo es bonito, la verdad, pero está por uno de esos lugares. ¿Qué personitas? Ustedes no saben. Se fueron, me abandonaron y los extraño muchísimo. Se fue con él, Samsito se fue con él. Y los extraño tanto, los extraño muchísimo. Pero en fin, personitas, no creo que ustedes quieran que yo hable de mi vida y mis cosas tristes. Así que mejor sigamos con este video. El videito de hoy, personitas, la verdad es que es un video muy emocionante. Me tiene muy contenta, me tiene así como muy ansiosa. Yo sé que yo siempre estoy ansiosa y contenta, pero personitas, es que no lo puedo evitar con este tipo de video. Y este video se va a trotar de... Voy a mandarles mensajes por Instagram a 100 personas famosas. Dejan youtubers, cantantes, estrellas o personas que influyan mucho. O sea, personas famosas, verdaderamente súper famosas. Esta idea la vi en varios canales. De hecho, últimamente he visto mucho ese video y la verdad es que me llamó bastante la atención. Porque me puse a pensar en que si tú le mandas mensajes a 100 personas, tienes una posibilidad de que te conteste por lo menos una. Entonces eso es lo que quiero hacer en este video. Quiero intentar mandarle un mensajito a 100 personas famosas diferentes para ver quién nos logra contestar. Ustedes también deberían de hacerlo, personitas. Es más, si ustedes lo hacen, me mandan una captura si les contesta alguien. Pero bueno, estoy emocionada porque realmente yo no le he escrito mucho a muchas personas famosas. Le he escrito algunas. Y personitas, aquí entre nos, si me han contestado algunas. Entonces puede que me contesten más. Pero bueno, mejor yo creo que ya voy a empezar a mandar los mensajes. Porque imagínense, personitas, son 100 mensajes. Personitas, yo decidí hacer como estilo mensajes que sea más probable que puedan contestar. Con eso no me refiero a escribir como, hola o cómo estás, soy tu pai. Sino a poner mensajes que de verdad inciten a que te contesten. Como por ejemplo, preguntas polémicas, cosas que la gente dice. Yo sé que es algo arriesgado y que a lo mejor ustedes lo pueden tomar un poquito mal, pero no malinterpreten. Solamente es a juego, a ver qué pasa, a ver quién nos contesta. Pero bueno, la primera persona que le voy a mandar un mensaje es a Kenia Oz, a la Kenini. Y le voy a poner... Kenia, extrañas al team. ¿Cúquilo? Enviar. Ay, personitas, siento que me va a dejar en visto. Bueno, mínimo, si me dejar en visto ya es algo. Bueno, voy a continuar con... Con Katie. Katie, personitas, es una de las personas que me ha contestado más. Que siempre ve mis mensajes. Así que como pueden ver, ya me tiene en visto. Porque hice un comentario sobre cachito. Katie, ¿qué opinas de que la gente piense que somos hermanas? A mí, la verdad, me halaga mucho porque eres una reina. Te super amo. Listo. Personitas, creo que esto va a ser algo bastante largo. Voy a estar escribiendo como varios y así. Igual no creo que les ponga a todos porque si no este video sería un video larguisísimo. Entonces les voy a decir de algunos, pero igual voy a mandarlos 100 mensajes. Ahora voy a hacer una pregunta muy polémica a Kimberly Loaiza. Yo sé que en su última canción muchísimas personas la atacaron de que usó muchísimo autotune. También le he mandado mensajes. Pero como les digo, sé que le acusaron muchísimo de usar autotune en su canción. Ojalá no me bloquee con lo que le voy a preguntar, pero le voy a preguntar. Kim, ¿es cierto que usaste autotune en enamorarme? Ahora le voy a mandar un mensajito a Camila. Camila es una youtuber que siento que es muy nueva. Es una youtuber muy linda, muy humilde, a pesar de que tiene muchísimo dinero. Igual ya le había mandado un mensaje. A veces le he dado como corazoncito a mis comentarios, pero le voy a enviar otro mensajito que diga... Ya sé, personitas, a ver qué me contesta. Le voy a poner... Cami, ¿es cierto que gané tu sorteo o me mintieron? Ay, personitas, tengo muchos nervios. Siento que Camila va a pensar que es una broma. Pero bueno, ahí va. Voy a enviarle un mensaje a Lisbeth Rodríguez. Y le voy a enviar un mensajito que diga... Oh, miren, yo la había mencionado en alguna historia, no me había dado cuenta. Le voy a poner un mensajito que diga... Lisbeth, amaría ser parte del Team Barabun. ¿Crees que sea posible? Ya, personitas, lo mandé. Ahora le voy a mandar uno a Dani Alfaro. Personitas, tiene que ser algo así como súper eficaz. Algo que digan, tengo que contestar esto. Le voy a poner... Dani, te tengo una propuesta increíble. No creo que la puedas rechazar. Ay, imagínense que me conteste. No sabría qué decirle, qué propuesta darle. Igual le diría que... Si pudiéramos hacer una colaboración o algo así, la verdad estaría increíble. Voy a empezar a mandar unos mensajes así rápidos, sin decirles como les decía, porque son muchísimos. Personitas, creo que ya le mandé como mensajes a varios como youtubers y así, entonces ahora voy a enviarle un mensaje a Kylie Jenner, que es una persona muy famosa. Gracias por el lipstick. ¿Listo? Ahora le enviaré uno a Millie Bobby Brown, que es 11 de la serie de Stronger Things, que de hecho ya en el siguiente mes estrena la tercera temporada y le voy a poner justamente eso. Le voy a poner... I can't wait for the season three. ¿Listo? Ok, personitas. Siento que alguien me va a contestar. Déjenme ver si no me ha contestado nadie. Igual más tarde checamos eso bien. Ahora le voy a mandar un mensaje a Blackpink y les voy a poner... They shall come to Mexico. Listo. Personitas, la verdad es que no siento que ni Blackpink ni Kylie Jenner me contesten porque son personas como muy ocupadas, yo siento muy famosas. Y tienen como miles de cosas por hacer, giras y todo. Pero imagínense que me contestara Blackpink y yo creo que me da algo, me da un shock. Ahora le voy a mandar un mensaje un poquito extraño a Ariana Grande sobre un pedacito de una canción que canta, que se llama Earth, donde ella dice que es una cebra. Entonces, te voy a preguntar que si es una cebra, a ver si... Quisiera contestar algo así, le voy a poner... You are a zebra. Y le voy a poner una carita así y una cebra. Ok, enviar. Vamos con Karol Sevilla. Karol Sevilla es una persona a la cual también admiro muchísimo porque siento que es una mexicana como muy empoderada, muy chica y que ha logrado muchas cosas. Entonces, le voy a mandar un mensaje diciéndole que... Y ver personitas, ¿qué se me ocurre para que me pueda contestar? Le voy a poner Karol, pásame la foto que nos tomamos. En tu tour. Le voy a poner que la perdí. A ver que me contestara. Ok, ya está Karol. Voy a mandarle un mensaje a Leslie Polinesia. Y le voy a poner... Oye, Less, no puedo creer que hayas hecho esto. Y le voy a poner flechas. Y ya a ver si le llamará la atención. Le voy a mandar un mensajito a Hooky Love, a su cuenta de los dos. Creo que es esta, sí. Y les voy a poner... Extraño que sean un team. Yo sé que son un team como ellos dos juntitos y así. Pero lo pongo en referencia como con todo su team. Entonces, se los voy a enviar. Voy a mandarle un mensajito a Sandrita. A Sandra Cesar. Y le voy a poner... Sandrita. Ah, se escribió sánscrita o no sé qué onda. A María que pudiéramos grabar juntas. ¿Listo? Ok, ahí va. Pues ahorita siento que voy a hacer un fracaso y que nadie me va a contestar. Igual después de esto me voy a esperar un buen rato y cualquier cosa yo les sigo diciendo por Instagram. O yo les comparto en mis historias. Igual voy a procurar decirles en este video si alguien me contesta. Voy a enviarle un mensajito a Yuya y le voy a poner algo que de hecho yo me di cuenta cuando estuve un tiempo en Estados Unidos. Que era... Que sus productos no se podían comprar allá, se podían comprar en toda Latinoamérica. Que entonces voy a simular que sigo en Estados Unidos y le voy a poner... Oye, Yuyita, muero por un delineador, pero creo que no hay envíos a Estados Unidos. ¿Cómo le hago? No sé, puede que hasta me diga... ¿Cómo le hace? ¿O cómo le puedo hacer yo más bien para poder como contactarla o así? Personitas, uff. Créanme que he estado mandando... Muchísimos, muchísimos... Muchísimos mensajes, pero como les digo siento que esto se va a alargar. Entonces yo creo que ahorita me despido un ratito de ustedes. Ya después yo les digo si alguien me contestó, si no me contestó y así para ya no... Estarles dice y dice y dice mucho. A qué personas pues les estuve mandando mensajes. Igual ya les envía las 100, así que ahora solamente queda esperar. A ver quién contesta y quién no, quién me dejan listo, quién no. O sea, de plano todos me ignoraron. Pero yo sé, personitas, que por lo menos una persona nos tiene que contestar. Personitas, así que ya volví. De hecho, me tardé por ahí unas cuantas horas para poder... Ver si alguien me contestaba, si no me contestaba y así. Entonces vamos a checar si alguien me contestó. Estoy muy ansiosa. Así que vamos a ver si alguien me contestó. La verdad es que me pone muy emocionada saber. Imagínense que me haya contestado Blackpink o Kylie Jenner o alguien así. Súper, 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 súper famosa. Entonces déjame calmo, me relajo. Whiskey más, quizás, 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 quizás. Uf, personitas, aunque no parezca, esto es cansado. No, no es cierto, no se crean bueno. Tengo que decirles que nos contestaron, pero les voy a decir quién fue. A ver, les voy a dar una pequeña pista. Es que estoy mal de la cabeza. Esa, esa. Y no lo puedo controlar. Y Daniel nos contestó, personitas, y de verdad me emociona muchísimo cada vez que Katie me manda un mensaje. Me contesta, me pone muy, pero muy, muy feliz y emocionada. Pues bueno, como ustedes pueden ver en pantalla, lo que yo le dije fue. Katie, ¿qué opinas de que la gente piensa que somos hermanas? A mí la verdad me halaga mucho. Porque eres una reina, te súper amo. Y sí, personitas, Katie es la reina de reinas. Desde todo YouTube, es una ídola. Y ella me contestó, oh, corazón, ¿lo piensan en serio? Yo siento que a Katie le llamó mucho la atención esa pregunta. De hecho, yo en un videíto les contesté algo sobre qué era yo con Katie Angel. De hecho, se los dejo aquí. Pero eso me hace pensar que a Katie de verdad le interesó mi pregunta. Se le hizo muy curioso. Entonces, yo le acabo de responder. Sí, Katie, de verdad me lo dicen muchísimo. Y en serio, personitas, de eso sí me lo dicen muchísimo. Que sí. Que algo con Katie, que somos hermanas, que sí esto, que sí el otro. Entonces, yo quería ver qué opinaba ella. Entonces, le puse... La verdad es que a mí me pone súper feliz porque eres súper bonita y súper linda. Y de hecho, justamente, hace ratito publicó que se quería hacer un tatuaje como minimalista. Lo cual siento que le va a quedar súper cool. Y dijo que le pusieran letras minimalistas. Y yo le dejé, esas letras minimalistas. Y hasta ahorita solamente me ha dejado en visto. No sé si me voy a responder ahorita o si me estoy precipitando. Entonces, igual personitas, si me contesta ese mensaje donde le dejé las letras minimalistas por Instagram y mis Instagram stories, yo les estaré diciendo qué más me ha contestado Katie. Pero bueno, seguiré viendo a ver quién más me respondió. A ver quién más vio alguno de mis mensajes. Yo de verdad esperaba que Lisbeth Rodríguez viera mi mensaje. Porque imagínense, personitas, yo en Badabun estaría increíble, ¿no? ¿Qué no haría? Yo siento que si estuviera en Badabun, las personas que me gustaría conocer serían a Lisbeth Rodríguez, para empezar. Aunque creo que escondería mi teléfono. No, no es cierto. Como ya les dije, soy súper fiel. Pero también me gustaría conocer mucho a Dani Alfaro. Porque siento que es una persona como muy sencilla, como muy linda. Pero bueno, voy a seguir viendo por aquí. A ver qué hay. Ok, personitas. Creo que Katie fue la única persona que me contestó. Así que literal me respondió mi mensaje. Igual yo me siento muy feliz con esto. Siento que hubiera podido haber sido un fracaso, pero no. Personitas, y de hecho se me está ocurriendo una idea. Que es hacer este video en versión cantando. Como pueden darse cuenta, no canto mucho. Canto medio feo. Este video cantando, si ustedes quieren, pongan en los comentarios si les gustaría que yo hiciera un video así. Mandando notas de voz, haciéndoles preguntas cantando. Y que sean preguntas que ustedes eligen. Igual si quisieras que hiciera ese video, coméntalo aquí abajito. O da un like a este video. Y bueno, personitas, espero que les haya gustado mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Este video, la verdad me encanta hacer este tipo de video. Y así estoy muy feliz. Pero en fin, si te gustó mucho este videíto, no olvides regalarnos un super like. Si esta es la primera vez que me ves, o que nos ves, o que ves alguno de nuestros videítos. No olvides suscribirte ahí abajito y activar la campanita para que seas uno de los primeros en ver todos y cada uno de nuestros videos. Si quieres platicar conmigo, mándame un mensajito, saber en dónde estoy, qué estoy haciendo. Por aquí te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas y podamos echar el chisme de gusto un rato por allá. También tengo Twitter, te lo dejo en la descripción. No olvides que yo te quiero mucho, mucho más. Que yo soy Dipsy y que tengo un asistente personal. Ya lo sé. Sigue sin estar tan personitas, pero muy pronto espero que esté aquí y que regrese. Pero bueno, nos vemos. Bye.